Hola que tal amigos, les saludo a este servidor John Jay Productions y la cita es para este 29 de marzo ahí en la mejor discoteca, Tropical House, al lado del colegio Campiña Real, ahí en la campiña para degustar toda la música en Tropical House de los años 80 y 90 haciéndole un homenaje especial a este gran servidor de la música heroica de los años 80 como lo es David Borràs un saludo especial de parte de este servidor porque ahí ese domingo estará nada más y nada menos que Peter de Nueva York esperando a toda su gente, gente de Barranquilla y de todos los barrios de Cartagena, en fin vamos a darnos el champú por primera vez ahí en Tropical House, la música de los 80 y 90, afro, africana, salsa, en fin los espero, ya lo saben, la cita es desde las 3 de la tarde, ahí en Tropical House no te lo pierdas, con John Jay Productions, aquí en Pegaito el Picó pórtate mal para que la pases, chévere, chévere ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!